El Nisuk Resort y Spa goza de vistas panorámicas al mar Caribe y ofrece piscina al aire libre, embarcadero privado y spa. Además, dispone de conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, cafetera Nespresso y televisión de pantalla plana. El baño incluye bañera con ducha de efecto lluvia. Los seis restaurantes del establecimiento sirven modernos platos mexicanos y ceviches peruanos, así como comida asiática y mediterránea. El conserje puede organizar actividades y visitas guiadas. El Nisuk Resort y Spa cuenta con instalaciones para eventos y reuniones. La laguna Nichupte se encuentra a unos 6,9 kilómetros. El aeropuerto internacional de Cancún está a 10 minutos en coche del Nisuk Resort y Spa, mientras que el centro de Cancún está a unos 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.